Y apriétame y vengo de hasta el corazón Ven a mover, ven a mover de lo que hemos vivido Te quiero conectarte y repetir Soy divertido como a nadie conmigo Una visión contigo Te juro que si me dejas, mami, no te dejas sola Tú y yo somos diferentes, pero eso es lo que me mola Deja de ello, dejo de eso no se hace más guay Si se enoje de un video, todo el maestro en que yo hay Que no sobra la ropa, si miro tu boca La quiero besarte una vez Mi problema se desvuelve contigo No me dudes ni un segundo, mi niño Que te quieras, te llamo de todo Que no quiero vivir de tu modo Que yo quiero un ladito en tu cama La llave de casa, sentarnos de despierta a la ventana El cafecito en la mañana A ver, aquí me lo fue, weyas y abriera Que no quiero un ladito en tu cama